¿Contiene esta roca finalmente la respuesta a la pregunta de la vida? El rover Perseverance de la NASA ha descubierto una misteriosa roca en Marte que demuestra que el planeta rojo podría haber producido vida extraterrestre. En detalle, la roca está adornada con algunas huellas de borde oscuro que contienen hierro y fósforo. Y por suerte, tales manchas de leopardo en la Tierra suelen ser producidas por microorganismos. Entonces, ¿hemos descubierto finalmente a los habitantes microbianos de Marte? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este descubrimiento único? ¿Y podría nuestro planeta vecino seguir ocultando formas de vida extraterrestres? Bueno, sorprendentemente, las posibilidades de que esto ocurra no son en absoluto malas. Los expertos han descubierto recientemente una gigantesca reserva de agua líquida bajo la superficie de Marte que, en su opinión, podría representar un mundo amigable con la vida. ¿Qué tienen en común la teoría de la relatividad de Albert y un hallazgo sensacional en Marte? Así es. En ambos casos, es Einstein diagonal una roca que tienen al mundo de la investigación conteniendo la respiración. Pero fuera de bromas, lo que Perseverance descubrió en la superficie de Marte hace unos meses tiene el potencial de entrar en los libros de historia astronómica. La conclusión es que el rover de la NASA ha estado en Marte desde el 18 de febrero de 2021, donde está observando de cerca el paisaje y las rocas del cráter Jezero. Y por supuesto, este no es un sitio de aterrizaje e investigación seleccionado al azar, sino un área de casi 50 kilómetros de tamaño que se formó por el impacto de un meteorito en un pasado lejano, y hasta hace 3.800 millones de años, todavía contenía un lago de cráter adulto con afluentes. Ahora es indiscutible que el líquido frío alguna vez chapoteó en abundancia en el planeta rojo. Pero la cuestión de dónde ha ido a parar toda el agua marciana con el tiempo es algo más controvertida. Bueno, eso sí ha desaparecido, por supuesto. De hecho, un nuevo estudio de investigación ha llegado a la innovadora conclusión de que el agua no ha desaparecido literalmente en el aire, sino que simplemente se ha desplazado bajo tierra. Pero hablaremos de eso más adelante. Mientras Perseverance examina el antiguo delta del río en el cráter Jezero, se supone que debe recolectar muestras de material para transportarlas de regreso a la Tierra, por un lado, y por otro lado, buscar posibles rastros de vida marciana anterior. Y como anunció la NASA en julio de este año, el rover puede haber ganado el premio gordo. En detalle, Perseverance se encontró con una formación rocosa muy especial en el extremo norte del antiguo valle del río Neretva, que nunca antes se había visto en Marte. Más específicamente, el objeto del deseo es una roca de aproximadamente un metro de largo y 60 centímetros de ancho, que los expertos llamaron Cataratas Cheyaba, y que llama la atención con algunos rastros reveladores. Este ya es el caso de las anchas vetas de sulfato blanco, entre las cuales duerme un material claramente más oscuro y rojizo, lo que indica la presencia de hematita. Esto no es inusual en sí mismo. Después de todo, este mineral de óxido de hierro es cualquier cosa menos raro en Marte. Sin embargo, esto no se aplica explícitamente a las docenas de manchas, de solo unos pocos milímetros de ancho, que están incrustadas en los depósitos de hematita oscura. Y aunque las minimanchas aparecen como puntos de forma irregular, de color blanco sucio, están rodeadas por anillos de material negro. La roca más enigmática, compleja y potencialmente importante. Los análisis posteriores han demostrado que los anillos oscuros contienen hierro y fosfato, y lo que puede sonar a nosotros simples mortales como una lista aburrida de contenidos geológicos, tiene a los expertos completamente fuera de sí de emoción. Ken Farley, del Instituto de Tecnología de California, enfatiza que las cataratas Cheyava representan nada menos que la primera evidencia inequívoca de material orgánico en Marte. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, Farley también describe el trozo como la roca más enigmática, compleja y potencialmente más importante que Perseverance ha examinado hasta ahora. Esto se debe a la sencilla pero emocionante razón de que las manchas de leopardo podrían indicar reacciones químicas que los organismos microbianos utilizan como fuente de energía. Las investigaciones del espectrómetro mostraron que las manchas y sus alrededores contienen compuestos orgánicos de carbono, junto con los fosfatos y el hierro. Ahora recuerdan aún más a las trazas que a menudo se asocian con la actividad microbiana en la Tierra. Específicamente, los creadores de manchas terrestres son a menudo microbios que alguna vez han inmortalizado sus restos fósiles en el subsuelo. El hierro y el fosfato se liberan normalmente cuando los microorganismos reducen el óxido de hierro. Y como se mencionó, las cataratas Cheyava estaban ubicadas en un entorno que era aún más húmedo hace miles de millones de años y por lo tanto tal vez crearon las condiciones ideales para que floreciera la vida microbiana. ¿Pero qué significa a la inversa el descubrimiento de la roca? Ha respondido Perseverance ahora a la que podría decirse que es la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Si la Tierra es realmente el único cuerpo celeste en el universo que ha producido vida con un rotundo no? Bien, no del todo. Porque la verdad también incluye el hecho de que, si bien las moléculas orgánicas de la Tierra a menudo provienen de bacterias, también pueden formarse por medios geoquímicos abióticos que no requieren la participación de seres vivos. Por ejemplo, sabemos que tales compuestos se formaron en el contexto de la actividad volcánica y si el material de las cataratas Cheyava también fue calentado por la lava, tendríamos que descartar rápidamente la idea de pequeños habitantes marcianos. De hecho, incluso se ha detectado en la roca en cuestión un grano del mineral olivino, que se considera un componente sólido del magma. Y sin embargo, sigue siendo complicado, porque el mero hecho de que alguna vez haya habido vulcanismo en esta zona, no significa que las manchas de leopardo no puedan provenir de microorganismos. El Océano Marciano Escondido Como podemos ver, las cataratas de Cheyava todavía tienen muchos misterios sin resolver para nosotros, y por desgracia, esto no va a cambiar mucho en un futuro próximo. Esto se debe a que los investigadores señalan que han agotado en gran parte sus medidas de teledetección. En otras palabras, Perseverance ya ha bombardeado la roca con láseres y rayos X y la ha fotografiado día y noche desde todos los ángulos imaginables. Para comprender los secretos que realmente guarda la roca marciana, los científicos necesitan estudiarla de cerca, y eso solo es posible una vez que las muestras se hayan traído a la Tierra. Pero una vez que llegue el día del transporte de regreso, los expertos podrán utilizar instrumentos analíticos de alta precisión para determinar si realmente estamos tratando con el trabajo fosilizado de microbios marcianos o simplemente el resultado de la actividad volcánica. Y sorprendentemente incluso podría ser que Marte todavía no haya detenido dicha actividad volcánica. Según esto, los datos sísmicos de la misión Mars Insight han sugerido fuertemente que las cámaras de magma aún deben existir dentro del planeta rojo. Y sin embargo, este no es el único ni el más emocionante secreto que Mars Insight ha descubierto bajo la superficie de nuestro vecino planetario. Porque los datos de la sonda también indican que un enorme depósito de agua líquida está oculto a una profundidad de 11 kilómetros. Y por enorme, realmente queremos decir enorme. Según los expertos, la cantidad de agua oculta sería suficiente para formar un océano que se extendiera por todo el planeta de 1 a 2 kilómetros de profundidad. Como ya se mencionó antes, la cuestión de dónde ha desaparecido el agua del planeta es uno de los mayores misterios de la investigación actual de Marte. Hasta hace unos 3 mil millones de años, todavía había ríos, lagos e incluso un enorme océano allí. Pero luego un drástico cambio climático cerró el capítulo favorable a la vida de Marte y las aguas desaparecieron de la superficie rojiza y brillante. Dado que los casquetes polares y el hielo de agua en las latitudes medias no son lo suficientemente grandes como para almacenar toda el agua del antiguo mar marciano, muchos investigadores han asumido durante mucho tiempo que la mayor parte del agua simplemente desapareció en el espacio. Después de todo, debería haber sido fácil para el viento solar arrebatar partes de la atmósfera y por tanto también agua fría al espacio debido a la falta de un campo magnético. Ahora, sin embargo, el equipo de Bashan Wright en la Universidad de California en San Diego ha llegado a la conclusión de que la pérdida de agua también puede explicarse plausiblemente de otra manera. Porque el agua puede no haber desaparecido en absoluto, sino que se filtró en las profundidades de la corteza marciana. Para probar esta emocionante hipótesis, los investigadores evaluaron los datos de los martemotos recopilados por Mars Insight en la región de Elysium entre 2018 y 2022. De hecho, los datos sismológicos ya habían revelado que apenas hay agua en la corteza marciana en el lugar de aterrizaje correspondiente, pero solo hasta una profundidad de unos 300 metros. Sin embargo, Wright y sus colegas literalmente miraron más profundamente bajo tierra y se dieron cuenta de que debajo de la superficie fría y seca del planeta hay un secreto que gotea. ¿Podría Marte seguir siendo el hogar de la vida? Por un lado, los análisis mostraron que la corteza media marciana es porosa e intercalada con cavidades, como se suponía antes. Y por otro, los datos sísmicos sugieren que estas finas grietas y hendiduras están llenas de agua líquida. De hecho, es probable que estos tanques de agua natural constituyan alrededor del 17% de la roca allí. O en otras palabras, los datos recopilados pueden explicarse mejor por el hecho de que la corteza media del planeta contiene agua en abundancia. Bueno, en aras de la exhaustividad, debe mencionarse que este es solo el caso si los resultados de la investigación son representativos no solo para la ubicación de la sonda de Marte, sino también para el resto del planeta. Pero si este es el caso, y eso es lo fascinante, el planeta rojo podría tener un gigantesco depósito de agua subterránea almacenado en sus profundos poros rocosos. Y dado que la cantidad estimada de agua en este escenario es incluso suficiente para inundar todo el planeta a una profundidad de 1 a 2 kilómetros, surge otra pregunta emocionante. ¿Podrían encontrarse formas de vida extraterrestres en el agua subterránea de Marte? Los expertos responden a esta pregunta con un simple pero intrigante, ¿por qué no? Después de todo, no debemos olvidar que incluso en la Tierra, hay criaturas que desafían con éxito incluso las condiciones más extremas, como la oscuridad permanente y la falta de oxígeno. Michael Manga, de la Universidad de Berkeley, que participó en el estudio como coautor, puede ser citado de esta manera. Dado que el agua es un requisito previo para la vida tal como la conocemos, no veo por qué el depósito subterráneo de Marte no debería ser también un entorno favorable para la vida. Si bien, aún no hemos descubierto ninguna evidencia de vida en Marte, ahora al menos tenemos un lugar que, en principio, permitiría la vida. Y ahora, hemos llegado al final del video. Danos un like si te gustó, y suscríbete si no lo has hecho, para estar al día a partir de ahora. Nos vemos luego.